Música Bueno, navegantes astrales, espero que estos programas hayan producido en ustedes a lo largo de los años una auténtica revolución. Una revolución mental, una revolución espiritual, una revolución física, pero también una revolución emocional. Y eso es lo que significa una revolución lunar. ¿Qué es eso de la revolución lunar? Miren ustedes, cuando uno cumple años es porque el sol vuelve a estar en el mismo grado y minuto de cuando uno nació. No necesariamente tiene que ser el mismo día, pero un día y tan antes, a veces. Son 12 meses solares, pero son 13 meses lunares porque son 13 lunas llenas al año. Por eso es que la mayoría de los astrólogos o de la astrología antigua era lunar, no era solar. Lo que pasa es que esto se volvió más machista a partir de los egipcios cuando el faraón y luego, claro, lo heredan los griegos y los romanos y luego el judeocristianismo y esto se vuelve más machista que feminista. La astrología hindú, la astrología védica, se basa más en la luna y en el retorno lunar. Y eso marca definitivamente una revolución en nuestra vida. Entonces, ese es el siguiente ejemplo. La revolución solar es en dónde está el sol cuando nosotros cumplimos años. ¿En qué lugar del planeta me va a corresponder ese cumpleaños? No sé. Hay astrólogos que acostumbran a mandar a otras personas a cumplir años a cualquier parte con tal de que les vaya bien. Yo nunca he utilizado ese método en mí mismo, de modo que ni lo puedo aconsejar ni puedo hablar tampoco mal de él porque no lo he utilizado. No me interesa irme a cumplir años a ninguna parte para saber que soy el astrólogo que soy. En cambio, la luna, la luna, el retorno lunar es cada mes. Entonces, uno dice, si el retorno solar me dice que este es el año para viajar, el retorno lunar me va a decir cuál es el mes para yo viajar. Pero depende de lo que yo vaya a hacer. Si es un viaje de paseo, es un viaje porque me voy a casar, es un viaje para estudiar, eso habría que estudiarlo más. Supongamos que el retorno solar me dice que este año es el mejor para casarme o que este año me voy a casar. Pero no sé en qué mes. Entonces, uso el retorno lunar para saber cuál es el mes en el que me conviene más ese matrimonio. Si conocemos el idioma astral, si hemos comprobado que la astrología es válida en nosotros, pues yo me voy a esa guía. El problema que tiene el retorno lunar es que tengo que hacer las 13 lunas. En cambio, con el retorno solar tengo solo una carta impresa. Esta, retorno solar. En cambio, con el retorno lunar me toca imprimir las 13 lunas para yo analizar cada una de ellas cuál es la que mejor me queda. En el retorno solar de septiembre de este año me quedó la luna en la casa del matrimonio. Listo, ese va a ser el mejor día para yo casarme o el mejor mes para casarme. Entonces, ese retorno solar es como con su esencia. El retorno lunar tiene que ver con lo que el alma siente. Yo no soy muy amigo de estarme haciendo revoluciones lunares porque tendría uno que vivir con el computador abierto a ver si se mueve o no se mueve o hace esto o aquello. También hay que darle cosas así como al azar a ver algunas que no sean tan importantes. Pero, como tengo la capacidad y la facilidad de ir a mi diario, que lo hago desde los 14 años, gracias a mi mercurio padrino, allí puedo saber qué ocurrió en otras épocas cuando tenía 14, 20, 30 años. Es decir, tengo toda la vida escrita desde los 14 años. Me sirvió mucho para empezar la historia de la astrología a los 23. ¿Qué significa eso? Que yo puedo revisar en el pasado cuándo la luna me actuó de una u otra manera. Y yo ya hago algunas conclusiones. Las estadísticas de mi propia vida me tienen que decir cómo aprovechar la revolución lunar para saber en qué negocio meterme. Sería bueno si me están proponiendo un negocio de construcción de casas, pues ver cuál es el mes que tengo. La mejor luna de pronto en la casa 5 o en la casa 6 o en la casa 10 para saber con quién me meto y cuándo me meto a eso. Pero ahí, en esa clase de tema hay que saber con qué persona está metiendo usted porque la luna no va a cambiar de posición. Así como el sol vuelve a su sitio en el día del cumpleaños, la luna vuelve a su sitio natal el día del mes en el que usted tiene esa revolución lunar. O sea, el signo natal de su luna va a ser fundamental en ese retorno lunar para saber qué ascendente le quedó. Y tiene que compararla uno con la carta natal. Porque yo puedo ver una hoja de un árbol, pero mientras no la compare con todo el árbol, pues yo no sé si es de un eucalipto de este tipo o un eucalipto del otro tipo. Es por eso que un retorno solar y un retorno lunar tiene que compararse con la carta natal. Cuando las personas me preguntan, porque con mucha frecuencia lo hacen, ¿cuál es el mejor mes del año entrante para yo ser mamá? Pues me toca empezar a ver la revolución lunar desde ahora, ¿no? Porque son nueve meses después. Y si no puede, y si se le vino a los siete meses, o si lo perdió, no importa. Pero por lo menos ella creyó que podía hacerlo en ese retorno lunar. Entonces yo miro en el retorno lunar de mi mamá, ¿por qué nací yo? ¿Por qué esos nueve meses después? Porque en la generación que yo nací, era el pan pan y el vino vino. Se casaban y a los nueve meses el primer muchachito. Hoy las personas se casan y quieren tener un hijo por allá cinco años después, cuando ya sean exitosos profesionalmente, porque a mí me educó mi mamá e hice tareas con mi mamá. Hoy las mamás no están muy pendientes de la educación de los hijos. Ellas haciendo tareas con él. No estoy diciendo que todas para que no me regañen, ¿sí? Pero es obvio que hoy la educación es diferente. Hoy se educan más a través del computador y el celular, ¿bien? Y con unos temas que de pronto las mamás ya no manejan. Pues bien, que el retorno lunar que ustedes vayan a estudiar, comparándolo con la natal, les sirva para saber cómo compaginar sus emociones con las emociones del mes o de esas otras personas. Obviamente en un retorno solar, la luna también va a quedar en algún punto. No necesariamente en el de ustedes al nacer. Por eso es que el retorno solar es un poco más demorado de analizar, porque son trece cartas las que hay que poner en la mesa para definir cada cosa. Y ustedes no se vayan, que ya regreso. Oigan, arianos, yo no sé qué van a hacer ustedes a partir de esta semana, pero fíjense bien, la luna en fase balsámica está en Aries, Quirón está en Aries, Venus está en Aries, el Sol está en Aries y Mercurio está en Aries. Eso es un tráfico aéreo, es lo que se llama un estelium, si están muy cerquita, a menos de ocho grados o al menos de ocho a diez grados cada uno. ¿Qué les toca hacer? Calmar la impulsividad para no prometer más de lo que lo puedan cumplir. Y si pueden, cambien de casa, o de ciudad, o de país, o mejor aún, en ustedes mismos. Haga todo aquello que esté de su parte para no sentirse menos, para que nada le duela, para mejorar su aspecto físico, para permanecer sereno, albergar más optimismo y alejar el miedo de su vida, pues este es uno de los mejores momentos para ser optimista, generoso con los demás y consigo mismo y así poder expandir, primero, su vida personal y mejorar su salud en caso de enfermedad y hasta viajar por el mundo en compañía de sus seres queridos o de quien quiera. Es tanto el planeta que hay ahí que yo les aconsejo más bien que se hagan una carta astral porque no sé qué van a hacer con tanto tránsito a Leo que hay en Aries, que por cierto también favorece a Leo y a Sagitario y a Acuario y a Géminis. Bien, ahora Tauro, que esta semana va a tener la luna en su propio signo en conjunción con la luna negra, eso ahí hay una peleita en donde les toca buscar un guía en su vida que pueda orientarlos emocionalmente o financieramente, sea una persona para ello o una filosofía de crecimiento espiritual, porque la luna blanca y la luna negra tienen ahí su roce en sus significados, la luna blanca le encanta estar en Tauro y a la luna negra también, pero de diferente manera. La luna blanca para lo que es la buena vida, la buena mesa, las cabalgatas, los conciertos y la luna negra para enterrar, para sacar del fondo de Tauro de la Tierra o de la Tierra que tanto conocimiento es que hay por allá. Géminis, que ahora tiene la Rueda de la Fortuna encima, pues, no se moleste con lo que usted crea que son impertinencias de otras personas. ¿Por qué? Porque eso puede llevarlo a romper compromisos formales, tanto sociales en general como emocionales y de pareja que lo convertirían en una persona, digamos, rebelde mentalmente. ¿Por qué no aprovecha su Rueda de la Fortuna, que es como el bienestar en Géminis, que es la mente, para limpiarse un poco de ideas caducas que ya no deben seguir, ¿sí? Háganlo, una limpieza mental. Les aconsejo que se lean el mito de Hércules que es limpiar el establo de aujías. Léanselo y aplíquenlo. Bien, cáncer, que no tiene ningún factor ahora encima, es una época para estabilizar todas sus relaciones fortaleciendo la serenidad interior, siendo más moderados, tolerantes, discretos y, de paso, vigilar su salud, especialmente en la dieta. Pero la dieta no es solo física. Ustedes pueden tener una dieta vegetariana excelente, pero comen chatarra en la cama. Entonces, cuídense de la dieta emocional, no comen chatarra por ahí, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que también pueden renovar en esta semana todo lo emocional. ¿Por qué? Porque todos los trajetas que hay en Aries les hacen lo que se llama una cuadratura a cáncer, es voltear una esquina y vea qué buenas ideas pueden alimentarlo entonces también ahora para saber actuar de una forma ordenada, más honesta y, pues, su vida podría complicarse en ese sentido, o sea, que mantengan la calma y la tolerancia ante lo que ustedes crean que es negativo. Bien, no se vayan que esto de negativo no tiene nada, lo positivo vuelve en un momentito. Hola inteligentes amigos de Puerta Astral, los invito al seminario que voy a dictar el próximo 17 de abril precisamente acerca de Mercurio que nos indica cuál es nuestra inteligencia, inteligentes en qué, ustedes saben sus hijos para qué son inteligentes y cómo va cambiando esa inteligencia, matricúlense en la página que ven en pantalla y los espero ese 17 de abril. Bueno, en el tránsito de esta semana no puedo dejar de referirme a ese fenómeno que está ocurriendo con la luna, Quirón, Mercurio, el sol y Venus que está en Aries y depende de la hora en que hayamos nacido o a la hora que estemos en cada país donde estemos pues la Rueda de la Fortuna también puede estar ahí. Llamamos un estelium a una estela de planetas que están todos juntos o cuando uno nace o ahora. Imagínense ustedes los Aries a los planetas que tengan ahí de nacimiento o mínimo a la luminaria del sol todos los planetas que haya ahora ahí y si tienen varios eso les está formando muchos más aspectos allí. ¿Qué significa ese estelium? Que es como un tráfico como la hora pico que se llena de congestión todo el mundo hace bulla todo el mundo dice yo, yo soy el primero yo paso primero yo soy el que mando eso puede desesperar a cualquiera empezando por desesperarnos a nosotros mismos. Si sabemos aprovechar ese estelium donde la luna va a decir estoy en Aries pero a la luna no le gusta estar en Aries entonces las emociones están hirviendo donde Quirón está en Aries le gusta estar ahí con esa luna para sanar las emociones que la luna tiene heridas. Mercurio le encanta estar en Aries pero entonces tiene una comunicación muy rápida como que ustedes responden sin pensar en lo que van a decir y eso los puede meter en unos errores o en unas contiendas legales y no estoy hablando de Aries estoy hablando de donde todos tengamos Aries esto no va dirigido para los Aries va dirigido para todos nosotros yo en mi caso lo tengo en la casa 4 en el hogar entonces no tengo posibilidad de pelear con mi papá y mi mamá porque ya se murieron pero la casa 4 también es la gente que vive con uno como yo vivo solito eso si solito porque pues no soy casado ni tengo hijos solito entre comillas entonces también puedo ser un muy buen líder porque Aries es el líder donde todos tengamos esta conjunción nos lleva a dirigirnos a canalizar esa energía en el tema que nos corresponde como el sol está en Aries pues los Aries están de cumpleaños el retorno solar está ahí y como Venus está en Aries pues digamos que esa gran cantidad de planetas que hay hoy más sumado los que cada uno de nosotros tenga ahí yo tengo los 5 de esta semana más los 2 de nacimiento de ahí tengo 7 en total o me pongo a pensar qué significa eso porque voy a estar de pronto más acelerado de lo normal o es la época para definir cosas ahí en el hogar me voy de la casa estoy hablando de mi caso si es en la casa 1 definir cosas conmigo si es en la casa 2 definir cosas materiales con el mundo si es en la casa 3 definir si me voy si me quedo o qué voy a estudiar si es en la casa 4 definir si me quedo en la casa o la vendo o la remodelo si es en la casa 5 si salgo de los hijos o me pongo a hacer otra clase de negocios si es en la casa 6 pues en el trabajo o si me hago la cirugía o no me la hago estoy poniendo ejemplos por si ustedes los tienen si es en la casa 7 que hago me divorcio o me ayudo a quedar viuda bueno ustedes verán cómo lo hace si es en la casa 8 pues cómo enfrentar las tragedias las crisis porque ahí está todo eso es planeta en áreas que es el guerrero si es en la casa 9 si me voy a estudiar a Boston o me voy a estudiar a México o me voy a estudiar a donde porque es en la casa de los estudios y también de los viajes claro lo tengo que decir de esta manera porque yo no tengo ni idea de qué carta tienen ustedes pero es lo que está sucediendo esta semana si es en la casa 10 vamos a llegar muy bien llegados a una exaltación en la vida profesional y cuando digo esta semana pues sí porque la luna y Venus están ahí pero ya la otra semana luna y Venus no están allí pero Quirón Mercurio y el Sol si siguen si es en la casa 11 es como canalizar las intenciones de distintas personas significa involucrarnos con la mayor cantidad posible de gente pero también dejar que la mayor cantidad de gente se involucre con nosotros y si es en la casa 12 para los que sean ascendente Tauro o ascendente Aries en gran parte pues hagan de cuenta que ustedes son como un buceador con un tirabuzón en la mano el tirabuzón es Marte Aries el que le va a clavar el chuzo al otro pero y si el otro está dentro suyo entonces cuando todos esos planetas están en la casa 12 es como saber que el verdadero rostro nuestro no es el que le mostramos a la gente nadie muestra el verdadero rostro nadie lo muestra nadie ¿por qué? porque nadie sabe cuál es su verdadero rostro el verdadero rostro está en la casa 12 por eso la siguiente que es la casa 1 es la de la personalidad la máscara que me pongo para poder ser yo ahora traigo máscara de Mauricio Puerta pero Mauricio Puerta tenía máscara de arqueólogo ahora tiene máscara de astrólogo es por esa máscara que ustedes y yo nos encontramos no por la de arqueólogo por eso los griegos en la antigüedad se ponían la máscara para representar a los dioses porque ellos eran el dios que estaba hablando a través de ellos y el planeta de las máscaras es Mercurio el del disfraz el juglar el bufón el payaso recuerden que Géminis es por ejemplo Donald Trump bien ahora esa gran cantidad de planetas que hay en Aries está favoreciendo a los signos Leo y a los signos Sagitario que juntan todo el fuego que tienen entonces ¿qué hace el fuego? el fuego debe decir esta semana ustedes tres los de fuego la energía que libera de mí me hará comprender qué soy y quién soy con tanta energía solo un favor canalícenla aprendan a canalizar la energía como un cañonazo no como una explosión que no sabe a dónde salió la lava del volcán se canaliza por un camino pues bien también benefician los signos Acuario y Géminis que son los dos signos de aire laterales a Aries ¿para qué los benefician los Géminis? porque se les está acercando una nueva forma de ser ¿y para qué benefician los Acuario? para que se alejen un poco de lo que han sido o de lo que han vivido porque lo que hay en Aries se aleja de Acuario y lo que hay en Aries se acerca a Géminis no es lo mismo que a uno se le ven una roca encima a que una roca se le esté yendo a uno ya pasó y lo dejó apachurrado en una parte o no le hizo nada a Cáncer y a Capricornio les recomiendo que como es voltear una esquina lo que hay en Aries hace un ángulo recto con Cáncer y Capricornio entonces aprendan a voltear esa esquina Cáncer en todo lo que tenga que ver en este momento con su propio con su propio modo de ser con su propia personalidad y Capricornio en la relación que tengan con las demás personas porque yo creo que Capricornio es uno de los signos que más se adapta a vivir en la soledad digamos que sabe qué hacer en la soledad cualquier signo lo sabe y si eso es así tenemos a Capricornio en alguna parte porque ese es el tema principal de Capricornio la cabra llegó a la cima y allá está solita qué va a hacer ahí pues bajarse o morirse de frío entonces con esta cantidad de planetas que hay ahora en Aries a Virgo le sirve para mejorar temas de salud y a Scorpión le sirve para salir de relaciones tóxicas o cáusticas ahora para qué le sirve tanto planeta a las personas Pisces ahora para iniciar un nuevo ciclo de vida en todo sentido y a los Aries pues para prepararse porque después todos esos planetas van a estar en su signo prepararse para qué ni idea por ahora prepárense para volver porque vamos a terminar esta sección del programa ya vuelvo bueno leones y leonas acabo de decir que ese tránsito de planetas que está sucediendo por Aries los beneficia eso qué significa que psicológicamente llegará el momento en el cual ustedes habrán de comprender que lo único que se tiene real y nivel a nivel físico es lo que ustedes comprendan acerca de una sola cosa de ustedes mismos por eso es que Leo es el sol y el sol somos nosotros el sol está en el signo de cada uno el resto del cuerpo es una artimaña del mismo cerebro porque él es una gran célula dentro de una caja super calculada que creó un par de ojos como antenas que sirven para ver y una nariz para oler etcétera o sea limpien su cerebro de ideas caducas aprovechen con ese fuego chambusquen las ideas que ya no deben ser Virgo que no tiene ningún planeta encima fíjense lo siguiente ustedes no reciben directamente nada del exterior que no reciba su cerebro a través de los cinco sentidos y como Virgo es el signo de la incredulidad por eso son doce apóstoles uno por cada signo y el apóstol de Virgo es santo Tomás ver para creer entonces ustedes a través de sus ojos los ojos no ven alguien ve a través de sus ojos su lengua no prueba es alguien que prueba a través de su lengua es decir eso que ustedes reciben como vibraciones analícenlo bien porque no se pueden dejar afectar por esas vibraciones es como si no tuviera sensación directa de este mundo ustedes por estar completamente separados de él es decir ustedes más que ningún otro signo del zodíaco son el cerebro por eso Virgo es yo analizo pero el cerebro nos puede engañar porque hace ver lo que a él le interesa ver cuídense de eso ahora Libra que todavía tiene la tierra encima pero ya se está despidiendo ustedes deben no sólo saber en dónde está cada cosa externa e interna la otra balancita de Libra sino lo más importante en esta semana saber para qué usar lo que le está sucediendo externamente desde el lado interno o sea esta persona que soy yo cómo voy a usar esto que me trae la vida ahora externamente eso es absolutamente necesario para lograr ese equilibrio que tienen ustedes ahora y eso es tan sólo una costumbre que tienen que ir adquiriendo ahora que lo van los va limpiando lentamente mientras van cambiando su nivel de ser voy a aprovechar la persona que soy para canalizar los sucesos externos y que mis estados internos no me desequilibren en el estado en el cual están ustedes ahora las cosas se dicen con más gusto si actuamos así porque no sólo saben a dónde van a llegar con esa actitud sino que también la reciben con agrado donde sean ¿por qué? porque también saben de dónde viene la relación que están estableciendo con los demás viene mi mal genio o viene de mi alegría escorpión que seguimos sin planetas en ellos esta semana deben interpretar algo que es muy importante para vivir y es que en la vida como lo dije ahora se necesita la máscara se necesita el disfraz el aparentar el caerle bien a todos como un camarero de restaurante le tiene que caer bien porque si no no dan la propina ¿saben qué? no tengan sentimientos con los demás actúen como ustedes deben ser porque así es como les corresponde esta semana ¿cómo más? no sé nos vemos en un ratito yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página maurisopuerta.tv en las respuestas al público voy a conversar un ratito con Lissette que es peruana y digo conversar porque ella es Géminis y me pregunta si podrá cambiar a un trabajo con más proyección profesional ahí te voy a dividir como buena Géminis la respuesta en dos tú dices ¿podré cambiar a un trabajo con más proyección profesional? entonces uno hace o espero que aparezca ese trabajo o me voy a buscar ese trabajo sea lo que se fuere como tienes el nódulo norte de la luna ahora encima por primera vez en 18 y medio años y tú tienes 38 vas a cumplir 38 17 18 y medio más 18 y medio son 37 que son los que tienes estás en la mejor época para dejar tu pasado atrás pero como me estás preguntando por el trabajo ¿qué tal si eso está más lejos? entonces como tienes el nódulo lunar en Géminis y de nacimiento también lo tienes ahí pues vete a buscar tu trabajo más lejos ¿qué haría yo? mando hojas de vida a distintas partes aún a los antípodas a donde me resulte es porque ella me necesita el destino pero ahora tú vas a decir ¿y qué hago con mi marido? ¿y qué hago con los hijos? ahí entran fuerzas de gravedad entonces usted verá que va a primar más y si no hay marido ni hijos pues no hay que pedirle permiso a nadie vamos con Natalie Legarda ella dice que es Tauro ascendente acuario y el esposo es Pisces y dice que esta relación me genera mucha inestabilidad que si es posible seguirla miren bien lo que ella dice ella dice que es Tauro y Tauro es el signo dijimos de más seguridad en el Zodíaco porque el toro es el primer signo de tierra y el toro o la vaca tienen que estar seguros de lo que pisa y este matrimonio le produce inestabilidad ¿qué significa eso? oiga mujer pues que se tiene que divorciar y deberías aprovechar el divorcio ahora que Júpiter va a estar en Pisces porque de pronto el marido es el que se quiere ir de una mujer tan inestable porque la inestable es usted no el matrimonio como usted lo cree en usted como usted es insegura y como es ascendente acuario usted está en una época magnífica para divorciarse antes del 29 de diciembre del 2021 a ver le asusta la la respuesta porque antes era una inestabilidad pero si yo le estoy dando es una seguridad para que se divorcie lo hará ay pero es que mis hijos quieren mucho al papá entonces no se divorcie entonces trabaje la estabilidad en usted para que la inestabilidad de su matrimonio pues no la afecte no le parece además usted es tierra y su marido es agua pues la embarrada chévere que bueno vamos a Ángela Bazán que también es de Lima me está escribiendo mucho peruano me encanta porque he ido muchas veces a Lima y espero volver pronto solo que la pandemia porque ahora le echamos la culpa a la pandemia de todo no me ha dejado hacerlo pues bien ella dice que como le va a ir en el amor a ver eres Aries y todos esos planetas que acabamos de decir que están en Aries te está diciendo es que en cuestiones del amor como Venus está ahí paciencia pero fíjate que me preguntas como me iré en el amor y yo no sé si ya tienes en el amor o es buscando amor pues si Venus está en Aries estás en una muy buena época para atraer a alguien por tu forma de ser y como Aries ser yo soy yo te aconsejo lo siguiente mi querida Amazonas cortacabezas montada en el caballo y si no tiene caballo que le quiere clavar las espuelas pues cláveselas ¿por qué? porque ya dijimos que a Aries no le gusta vivir encerrada ni estar segundona de nadie yo creo que tú necesitas en el amor un guerrero tipo Hércules o un gladiador que pueda lidiar contigo eso no es nada de malo pero en cuestiones del amor me parece que a partir del 14 de mayo viene una época muy buena en tu vida que termina el 29 de diciembre del 2022 no perdonen mayo del 2023 porque ese va a ser el año de los Aries y va Júpiter va a pasar por tu casa el matrimonio pero como no me dices si el amor es algo que tienes o algo que viene por lo menos te doy esas fechas tú sabrás cómo manejarlas esta pregunta de Juan me encanta porque es una pregunta como para todos él dice ¿qué beneficios se puede sacar de hacer una carta astral o para qué me sirve? decía hace un momentico Juan que gracias a que el 13 de enero de 1973 empecé a estudiar astrología le encontré un significado a la vida a mi vida interna y en vez de echarle la culpa a los demás de algo dije ah eso es Saturno no eso es la luna negra empecé a ver que yo era el responsable del libreto que era yo quien lo había escrito al encarnar yo y cuando digo yo no es Mauricio Puerta Mauricio Puerta es el actor que va a vivir ese libreto que escribieron para él no sé cómo decírtelo de una manera mejor en una carta astral que es como una carta de negación tú encuentras cuál es el destino que le corresponde a una etapa de tu vida porque el destino del gusano es volverse mariposa el destino del veneno es matar pero el destino del veneno también puede ser volverse suero para sanar entonces la carta astral nos va mostrando esas distintas etapas de la vida en que yo estoy en un momento perfecto para cumplir con el libreto y no ir más allá de lo que me corresponde es que no llegar a la línea es pecar y pasar más allá de la línea también es pecar la carta astral lo que nos muestra es la línea del libreto esas líneas que tengo que vivir de esta etapa a esta etapa tengo que vivirlas conscientemente obviamente para aprender una carta para hacer una carta astral hay que aprender mucho del libreto para ello he escrito muchos libros más de 50 pero uno de ellos me encanta que es mitología aplicada para astrólogos si no conocemos los mitos de la antigüedad y cuál es su origen ancestral no vamos a conocer la psicología nuestra ni de las otras personas pues bien yo te aconsejo Juan que la única forma de saber para qué sirve una carta astral es haciéndose una carta astral te espero y a ustedes también los espero pero no tan lejos ya vuelvo a ver Sagitario si la frase de Sagitario es yo veo y es la mente superior regida por Júpiter ustedes tienen que caer en la cuenta que son seres multicerebrales multiemocionales multintelectuales que su mente está múltiplemente abierta eso es muy bueno que lo sepan ahora porque todos los planetas que hay en Aries están beneficiando a Sagitario para que les ayude a dejar su pasado atrás entonces cada uno de esas partes de su vida se maneja independientemente cada uno dice yo el que está en el cráneo su cerebro es como quien dice la gran central con plena autonomía en X número de asuntos por eso su frase es yo veo multidimensionalmente por favor no se no se encierren en un solo tema no ¿por qué? porque usted no puede manejar las cosas del cerebro el cerebro se maneja solito la mente superior es la única que puede manejar el cerebro conéctense con otra clase de ideas Capricornio aun cuando tenemos en este momento partes muy conscientes de nosotros mismos hay otras partes que están como no en el olvido sino como que no queremos reconocerlas es por eso que ustedes en su familia son la única célula de ese cuerpo familiar que tiene un periodo de vida personal y todo su ciclo completo es para estructurar a partir de esta semana un nuevo hogar una nueva forma de relacionarse con los demás en esta etapa de su vida mis queridos cabras y cabros obsérvese sin fastidiarse por las tonterías de los demás o de su falsa personalidad que está llena de hábitos de caprichos y de resabios bien ahora acuario acuario como que esta semana como decirlo tienen que llegar como a horrorizarse de ustedes mismos en su totalidad antes de querer cambiar algo o sea sean conscientes de algo en ustedes que dicen yo ya no puedo seguir siendo así es imposible por eso es importante primero observarse durante mucho tiempo sin criticarse porque si no eso que critican en ustedes se les esconde bien esa es una buena tarea y queriéndolo o no la vida los irá cambiando poco a poco de una manera irremediable y así su nivel de ser atraerá efectivamente nuevos acontecimientos nuevas personas nuevos paisajes se van a meter en nuevos negocios claro si Júpiter está en Acuario Júpiter es la mente superior y Acuario es la mente universal hay que abrirse más si a los Sagitarios les recomendé abrirse a los Acuarios les recomiendo desparramar la mente y Pisces que quedó Neptuno solito esta semana pues recuerden que el objetivo final de su vida es lograr la inmortalidad por encima de la tierra les recomiendo que se lean el mito de Gilgamesh en la mitología sumeria la primera epopeya tiene más de 4.500 años de antigüedad y en la narración oral debe tener muchos más entonces ustedes no pueden malgastar el tiempo con la humanidad porque además la vida es un juego en el cual lo que se está jugando ustedes vale mucho siéntanse más a ustedes mismos y no sufran por lo que no vale la pena o porque no vale la pena bien los dejo ahí ya vuelvo Hola familia astral los convivo al seminario que voy a editar el 18 de abril aquí por línea acerca de las constelaciones astrales o sea con quien tenemos más familiaridad con que temas con que lugares y como formar esas tríadas perfectas los convido ese abril 18 a que se matriculen en la página que ven en pantalla cada casa del zodíaco tiene un instrumento musical y obviamente si es la música sacra el instrumento de este sector es la lira el arpa la cítera ¿por qué? porque es el instrumento de los ángeles simbólicamente es ahí en ese sector donde el cuerpo físico ya no nos sirve y por eso dicen que los ángeles tienen ala y son transparentes y sutiles como debemos ser nosotros ya en ese nivel en ese sector del zodíaco bien es tan difícil es tan difícil compartir la casa 12 por eso les decía que es inexplicable es tan personal mejor profundicemos un poco más vamos más adentro del propio templo en el que habitamos pues a mí me parece que el encuentro con uno mismo es imposible es imposible ¿por qué? porque la misma palabra lo dice si me voy a encontrar conmigo mismo ¿quién me va a encontrar? sería otro y como en la casa 12 todo es una universalidad solo uno encontrarse a sí mismo no se puede por eso es que tampoco es posible buscar a Dios es imposible buscar a Dios entre otras cosas porque el que está buscando a Dios seguro es porque ya encontró al diablo no 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 buscar ¿por qué? porque la casa 12 es la de los encuentros espirituales por comprensión por sí mismo no hay nada que impida que yo sea el universo entero encarnado en este cuerpo claro y el sonido se hizo verbo por eso la casa 12 es la casa de los mantras que nos han enseñado en todas las religiones que nos han enseñado que nos han enseñado Miguel Ángel representó la creación. Y si nos vamos a la parte literal del Génesis, Adán fue hecho de barro, y el barro es una mezcla de tierra y agua, los dos componentes, y el espíritu es el fuego, pero para que tuviera vida, le insufló el alma, y el alma es el aire. Por eso se dice pneuma, y ahí viene neumático. Si Yahvé o Jehová creó Adán, yo creé a Mauricio Puerta. Entonces de alguna manera somos Dios, o somos Dios en uno, o uno en Dios, para que el ego no me apabulle tanto. En la Casa 12 estudiamos las amarguras de la vida que ayudamos a sanar a otros, o aquellas que, como no las ayudamos a sanar, las vamos a vivir en carne propia. Por eso, la sal, este es un púlpito de sal. La sal está compuesta de sodio y cloro, cloruro de sodio, esencia y personalidad. Pero en la Casa 12 encontramos nuestra esencia, la personalidad, la dejamos atrás. La personalidad nos sirvió para vivir en este planeta, porque es de este planeta. Yo soy una persona como Mauricio Puerta, pero como individuo solar, no tengo nombre. Sencillamente soy un ser universal, como lo son ustedes. Bueno, vamos a un lugar mágico ahora. Y a este planeta el alma ha venido a recordar lo que se le olvidó. Realmente no vinimos a aprender nada. Vinimos a recordar que no somos lo que nos dijeron que éramos. Fíjense ustedes, la Madre Tierra, que es la Señora María, está recibiendo el cuerpo de su Hijo Jesús. Pero no hay ninguna frase en la Biblia, ninguna, donde Jesús reconozca que esa es su mamá. La primera vez que tuvo oportunidad de decírselo fue en las bodas de Canaán, cuando ella le dijo que se había acabado el vino. ¿Y qué dijo él? Mujer, ¿y a ti y a mí qué? Y en la cuarta oportunidad, cuando estaba en la cruz, se lo dijo muy fácil. Juan, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo de María, pero no el Cristo. El Cristo jamás le puede decir mamá algo terrenal. Por eso él se alimentaba ya de vino, el vino de los dioses. Y en las bodas de Canaán, lo que están transformando es el agua, que es el alimento nuestro, el alimento terrenal, al alimento de los dioses. El agua la pasó a vino. Y eso fue lo que hizo él y debemos hacer nosotros. Encontrar un alimento espiritual, mientras el cuerpo nos sirve como vehículo para manifestarnos. El día que desencarnemos, ese vehículo queda aquí, porque el vehículo es la cruz. Y por eso lo recibe de nuevo la Madre Tierra. Y es por eso que el Día de la Madre se celebra en mayo, que es la fecha de Tauro, Doña Gea, la tierra que formó este cuerpo. Pero seis meses después, en Escorpión, celebran la fiesta de todos los muertos. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra reclama lo que es de ella. Nitrógeno, hierro, oxígeno, osforo, calcio. Yo no tengo nada que ir a hacer al cementerio donde está enterrada la señora que me parió. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv Hablando del retorno lunar en astrología creo yo por lo que he comprendido hay tres clases de amores el amor de Venus que dice te amo ay pero estás tan gorda ¿por qué no te haces la cirugía? el amor de Neptuno que dice te amo así tú no me ames y el amor de la luna que dice te amo pero si eres de mi familia si no no ese amor de la luna es el amor emocional más peligroso de todos porque así como el sol se refleja en la luna ustedes se van a reflejar en las personas donde tengan la luna en las personas de ese signo entonces lo importante no es que tanto amor hay en uno sino que tanto de uno ya hay dentro del amor ¿cómo nos va a utilizar ese amor? si se van a dejar utilizar por el amor de la luna pues solo van a querer a los que son de su familia o lo que les son familiares y no dijeron que también hay que amar al prójimo si van a dejarse utilizar por el amor de Venus entonces voy a querer a esta que es más bonita que a esta que es más inteligente o voy a querer a este que tiene más plata que a este que es muy buen mozo y si nos vamos a dejar utilizar por el amor de Neptuno te quiero así tú no me quieras porque es que el amor se atraviesa fluye a través nuestro entonces yo creo que como la luna rige los sueños la parte nocturna por culpa de los antepasados hoy estamos dormidos en la vida y gracias a nosotros la humanidad futura estará despierta por nuestro comportamiento y lo que le transmitimos de enseñanza a los demás y recuerde que estamos entrando en la área de Acuario que es la área del despertar de modo que ustedes no se duerman esta semana y en la próxima nos volvemos a ver para continuar el despertar de la conciencia gracias ¿qué hacemos?